¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Agustín y esta vez estamos en FIFA 18, por fin podemos probar un poco de este gran juego vamos a ver que si encontramos alguna novedad, vamos a probar un poquitico los equipos ya saben que si quieren más de FIFA 18, lo único que tienen que hacer es dejar su like y suscribirse porque vamos a tener bastante, bastante contenido incluso creo que vamos a tener Pro Evolution Soccer 2018 o sea vamos a estar alternando entre los dos juegos así que vamos a ver amigos que nos trae este FIFA 18 no he jugado ni el primer partido, yo creo que el primer partido lo voy a jugar completo pues para hacernos una idea de que trae y ustedes en los comentarios me pueden dejar si quieren ver algún equipo en particular el primer partido que vamos a jugar en este FIFA 18 va a ser con el Real Madrid ya sabemos que es el equipo emblema de este FIFA así que podemos, como vemos tenemos diferentes equipos interesantes, bastante interesantes pero yo creo que un buen partido sino por no decir el mejor de esta demo va a ser Real Madrid contra el París porque desafortunadamente no encontramos al Barcelona en esta demo así que bueno aquí tenemos a CR7 que tiene una pinta increíble y a ver qué tal se da, vamos a echarle un poquito, un ojito a lo que es el equipo sustituciones rápidas con las sustituciones rápidas puedes programar sustituciones antes del inicio del partido para que se produzcan durante una pausa entre jugadas para programar una sustitución rápida en dirección del equipo debes resaltar antes uno de los jugadores del campo y pulsar RT para entrar en el campo, para entrar en el modo sustituciones rápidas selecciona un suplente, bla 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 bueno aquí nos enseñan prácticamente durante el partido cuando haya una pausa entre jugadas se te sugerirá que realices una sustitución rápida cuando aparezca señalado, mantel pulsado RT selecciona la sustitución rápida que quieres realizar y presiona para confirmar tu selección vale, aquí tenemos el equipo madridista vale, Benzema, Bale, Modric, Casemiro, Toni Kroos Cristiano Ronaldo, Marcelo, Ramos, Barán, Carvajal, Keylor, Navas a ver, a ver, a ver Núñez, Rodríguez Hakimi, bueno tenemos este Casillas también pero bueno, vamos a dejar el equipo tal y como está no quiero ponerme de pronto a mirar un poco las tácticas ni nada de eso pero aunque parece que todo es igual o sea, igual a lo que es el FIFA 17 en cuanto a tácticas vemos lo mismo, las mismas contraataques, presión intensa, posesión las mismas instrucciones no veo que esto haya cambiado vale, que esto miramos un poquitico esto libertad de posesión conservar la posesión parece que en cuanto a esto está igual o sea, no hay ningún cambio en cuanto a esto eh, ah, vamos a echarle un ojito a lo de sustitución rápida a ver eh, aquí sustitución rápida por mayoral, por ascencio sería vale eh, bueno no, ascencio no aquí iría mayoral eh, si pongámosle pues como para probar para echarle un ojito y eh podríamos cambiar a Modric por ascencio para la segunda parte vale, vamos para echarle un ojito a estas sustituciones que pinta bastante bien y podríamos poner meter también a lo que es Isco por eh, Toni Kroos probemos probemos con eh aquí vale esta sería la tercera sustitución así que bueno amigos yo creo que ahora si estamos preparados eh tenemos cambios sugeridos lo mismo del FIFA 17 vámonos atrás y no tengo lo que es configurado el o sea, yo estoy acostumbrado a lo que es el control de de Pro Evolution así que en este momento no lo tengo configurado eh así que no voy a poner una dificultad demasiado alta bueno tampoco una dificultad tan tan baja lo voy a dejar vamos a dejarlo en clase mundial no lo voy a dejar en profesional amigos es mi primer partido de seguro voy a perder pero bueno no pasa nada en el Santiago Bernabéu eh sustituciones rápidas cámara bueno esto regla nada de esto ahora si amigos estamos preparados estamos listos para nuestro primer partido en FIFA 18 la demo bueno amigos estamos aquí de vuelta Real Madrid contra el PSG de Francia vamos a echarle un ojito a ver aquí tenemos el estadio del Real Madrid que pues tiene buena pinta tenemos tenemos algunas animaciones eh algunas caras también tenemos caras nuevas tenemos a Neymar en el Paris ojito también tenemos a Cavani tenemos los el equipo parisino eh bueno en cuanto a gráfica si han mejorado han mejorado pero falta verlos que tantas caras hay que tantas caras no hay por ejemplo tenemos la novedad de que ya podemos ver a algunos entrenadores como a a a Zidane los podemos ver vale en las sustituciones así que bueno amigos ya estamos listos estamos preparados para lo que sería este primer partido en el FIFA 18 la demo vale eh bueno como les digo aquí no es que lo tenga configurado no lo no no lo tengo configurado como como me gusta a mi jugar pero eh bueno porque tenía bastantes ganas de probar el juego vale aquí corro con este eh en cuanto a gráfica se siente se siente pues un poco mejor vale vale eh miramos un poquitico esto un poquitico de los amagues bueno bueno los pases eh no los veo 100% dirigidos bueno también hay que tocarlo un poquito a ver mucha posesión Toni Kroos y que bombazo de Toni Kroos amigos nuestro primer gol en FIFA 18 la demo que bombazo bueno le pegué normal o sea sin vale tenemos las nuevas animaciones del estadio vale que bombazo ah ok tenemos eh también nueva repetición vale nueva repetición y que bombazo que le pega Toni Kroos para ponernos 1 a 0 amigos en nuestro primer partido de eh de esta demo vale bueno me imagino que más suerte que nada uy 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 para dónde va mi defensa bueno eso sí esto es lo que me interesa también probar qué tal está la defensa qué tal está la defensa porque según había visto eh a ver a ver a ver CR7 a ver ok tenemos esta misma jugada sigue siendo igual sigue siendo igual vale los corners siguen siendo los mismos a ver si sigue estando a ver bueno hay que practicarlos hay que practicarlos pero veo que siguen siendo como lo mismo no han cambiado respecto al FIFA 17 a ver eh es que lo que les digo no lo tengo 100% configurado el control entonces no puedo hacer eh pues todo lo que sé aunque tampoco es que sepa hacer mucho ¿no? eh y pues como no tengo la máquina en máxima dificultad pues tampoco podemos verla en en su máximo ¿no? en su máximo pero sí una cosa que me interesa bastante es la defensa ahorita vimos a ver una a ver cómo aguanta a ver aquí aguantamos intentamos aguantar pero bueno la máquina no es que esté jugando muy bien para el siguiente partido hay que subirle la dificultad ¿vale? yo arreglaré lo que es el control para jugar eh muy bien y eh para poder jugar eh con mayor dificultad ¿vale? por ahora tenemos eh 100% de efectividad un tiro un gol ¿vale? y para notar al 100% las diferencias hay que jugar bastantes bastantes partidos obviamente cuando ya tenga muchos más partidos daré mi opinión si si ha cambiado vamos a ver los centros bueno 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 los centros si parece que han cambiado antes se demoraba muchísimo más en dar un centro o sea uno lo oprimía y como que hasta que no realizaba la animación no sé vamos a intentar otra vez a ver ¡ay! que golazo que buen golito que golito aquí sin saber aquí sin saber estamos dando unas clasecitas de cómo jugar a la máquina no hice centro raso no hice centro raso vale lo que quise intentar fue un centro un medio centro por decirlo así pero me salió el centro raso no sé por qué me imagino que habrá que revisar ¿no? habrá nuevas maneras de centrar nuevos pero bueno vemos un centro excelente por parte de Cristiano para marcar el segundo golito amigos 2 a 0 a ver miramos un poquitico lo de los regates es que no puedo a ver no puedo probar bien no puedo ver bien si funcionan los gatillos los gatillos no sé si funcionan muy bien y tenemos en la final de la primera parte un 2 a 0 vale bueno eso si han mejorado el estadio las animaciones de de los que los espectadores antes eran eran como cartones ya por lo menos se ve gente vale aunque si veo que se ve gente repetida o sea espectadores que son iguales por lo menos han cambiado ha cambiado un poco esto porque antes era bastante bastante lamentable vamos a seguir jugando igual amigos aquí no no creo que pueda poner ninguna vamos a ningún o sea aumentar la dificultad aquí así que vamos a jugar igual ya saben que ustedes en los comentarios me pueden dejar su opinión de que piensan de este fifa de esta demo vale de esta demo porque pues está todavía no podemos decir que es el juego final pero hay ojo uy casi cabani pero si vamos a tener esto puede se puede decir que es el 90% del juego ya es la base ya nos hará falta un 10 un 15% del juego retoques que retoquen bugs que la gente opine que vale por ejemplo este botón me toca cambiarlo vale es que me toca configurarlo a mi manera de juego y porque no tengo o sea todavía no estoy muy 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 claro con la defensa vale por ahora lo que sé es que puedo aguantar aguantamos aguantamos y bueno ya por lo menos la cpu está tocando mucho mejor pero ya para el próximo video amigos tendremos máxima dificultad para ver para medirnos para ir sin medirnos aquí igual hemos tenido bastante bastante suerte uy uy que golazo que golote amigos que golote de cabani aquí también vemos lo que tiene la cpu lo demuestra con un auténtico golazo que pepinazo que golazo nada más que no puede llegar y puede que esté bastante cheto que esté muy 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 cheto los tiros de lejos vimos el primer disparo que vimos gol y el primer disparo que también da la máquina y es gol así que no sé si es que está cheta el disparo o que simplemente le pegamos bien a ver y que golazo bien 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 vean al público vean al público si ven al público como como va bajando o sea nos íbamos acercando y el público iba bajando tenemos esta nueva celebración nueva celebración con el público aquí le pegamos bastante bastante bien bonito gol amigos y bueno nada nada mal bueno tenemos aquí la cara de tony cross creo que está un poco muy muy blanco pero bueno eso no no pasa nada habrá que ah bueno antes de que empezara el partido teníamos un nuevo pues nuevo minijuego donde nos estaban enseñando a disparar un poco eso también hay que verlo las nuevas características nuevos habrán nuevos entrenamientos vale pero tiene en cuanto a gráficos tiene buena pinta pero si veo que se asemeja muchísimo o sea no hay cambios brutales en cuanto a fifa 17 o sea no noto que sea el gran 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 cambio ya como les digo habrá que verlo a ver ahí acá aguantamos aguantamos habrá que verlo oh di maría aquí podemos hacer el cambio abajo a la derecha aparece el rt vale vamos a oprimirlo ah ok vamos a confirmar ahí creo que confirmé o no bueno parece que no parece que no confirmé así que voy a voy a sacar el balón vale intencionalmente para que veamos para que veamos esta nueva característica a ver no sé por qué no sé por qué en este momento no sale no aparece vale ahorita si salió pero parece que no confirmé la sustitución pero en teoría solamente hay que seleccionar y falta aquí 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 aceptar ahora sí vale ahora sí ahora sí funcionó vale son momentos puntuales y hay que oprimir rápido para realizar el cambio vale es un cambio pues que pues no está mal tampoco es hoy aquí podemos hacer otra sustitución y si movemos a ver y si movemos ah pero parece que solamente podemos hacer una sustitución por salida o sea pensé que podía hacer las dos sustituciones de una vez y aquí tenemos a modric siendo sustituido vale así que es un cambio pues positivo no es que sea el super cambio pero pero bueno algo es algo no vamos a tocar por aquí un poco es que no puedo o sea es que no no tengo configurado bien el el control para haber hecho fuerza ahí con Gareth Bale vale pero ya les aseguro que para el próximo video lo tendremos todo al 100% lo tendremos todo al 100% para tener un mejor partido ya saben que me pueden dejar en los comentarios que partido les gustaría ver aunque yo creo que hoy tendremos aparte de este tendremos dos partidos más vale porque pues hay ganas hay ganas hay ganas de FIFA 18 así que bueno amigos este partido se va a acabar va a finalizar aquí Gareth Bale defendiendo ahí a ver si podemos hacer un pase al vacío a CR7 no nos resulta como queríamos y se acaba el partido ganamos nuestro primer partido en la demo en FIFA 18 aquí vemos los espectadores tampoco es que haya sido la gran novedad los espectadores dijeron que iban a ser super personalizados y que no se iban a repetir y bueno por lo menos aquí en la demo si se repiten los espectadores de pronto esto cambia en la versión final no sabemos pero pues si ha mejorado si ha mejorado así que bueno amigos quiero que me dejen sus impresiones aquí en los comentarios si no están suscritos suscríbanse porque vamos a traer bastantes novedades en el canal con FIFA 18 y de pronto PES 2018 así que ya saben si les gustaría ver algún equipo me lo dejan aquí en los comentarios a reventar el like no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima chau